Se viene Corona ahora, buen pelotazo de mesa para Bernardi que se mete en el área, engancha para el remate, le va a pegar a Bernardi de zurda, el arquero, gol, el Pulga Rodríguez, gol, gol, gol. Gol de Colón, Luis Miguel Rodríguez, gran pelotazo de mesa para Bernardi que ingresó en el área, se amacó para un lado, se amacó para el otro, resolvió de zurda cruzado, el tiro fue despejado por dos horas medias y ahora sí, ahí estaba el Pulga Rodríguez para decir, esta no se me escapa, le empujó a la red el 10, en 31 minutos del primer tiempo, Colón le gana a Peñarol por la Copa Libertadores, 1 a 0 en Santa Fe. lateral para Colón, lo hace al área alertora, la peina, le queda a Farías, el remate, gol, 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 gol. De Colón, de Colón, de Colón, Facundo Farías, la joya, recibió el balón en el área, después que Gols peinara el lateral del Ertora, la paró de pecho, definió cruzado, y esta vez, Dawson no pudo hacer nada, Colón rompió la barrera, derribó el muro del arquero de Peñarol, Colón, antes del último suspiro, consigue el desnivel que merecía, Colón 2, Peñarol 1 en Santa Fe.